Villa Estela, comunidad que pertenece al Corregimiento del Bajo Calima, con aproximadamente 600 habitantes. Además, es un territorio en donde se esconde enormemente el talento cultural y deportivo. Ambas características que salen a relucir en ellos, aprovechando diferentes eventos que realizan, sin importar que no tengan escenario. Su baile lo desarrollan como una caminata por la carretera, sitio que se convierte en una plataforma para mostrar sus virtudes artísticas. En medio del tambor, movimientos de cadera y falda, llega otro movimiento, y es el de la pelota, en donde se compenetran con el sudor y el deseo de disfrutar un juego llamado fútbol. Estamos trabajando con niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la comunidad de Villa Estela, donde queremos formar una selección. En esa selección, pues, tenemos algunas reglas, estamos trabajando lo que es el ser, de cómo los niños no solo tengan el fútbol, sino que también aprendan disciplina, tengan valores, y hay un trabajo en conjunto. Para mí hace una bendición, primero que todo, darle las gracias a Dios, al profesor José, a la profesora Betty, al profe Jefferson, que hacen parte de este grupo de trabajo que hoy tenemos en esta comunidad. A mí me parece que es lindo lo que se está haciendo, y el proceso que viene haciendo el profesor José, a través de un proceso que él necesitaba una ayuda como la tuya, JJ, y quizás la de Dios primeramente, pero creo que son unos profesores que han venido con un trabajo muy bueno, porque en lo poquito historial que llevo, el poquito de tiempo que llevo aquí en la comunidad, siento que el profe hace baile, hace danza, de todo. Tiene a los jóvenes muy encarrilados al trabajo, a lo que es también lo espiritual que se trabaja. Su cancha, que está llena de piedra y tropiezo, la disfrutan porque es lo único que tienen, y a pesar de no tenerla en óptimas condiciones, aman su territorio, ya que ese les brinda una excelente tranquilidad. La riqueza más grande que podemos tener, porque vemos que en la zona urbana, de igual manera, también hay tranquilidad, pero no como estamos nosotros acá, sin miedo a que algún grupo salga, o cualquier otra persona venga a hacernos daño o no, entre nosotros mismos, mantenemos la comunicación y tratamos de que la tranquilidad esté firmemente. Expectativas y ganas de salir de la arte, somos ricos porque tenemos múltiples cosas, como el baile, el deporte, la educación básica, pero que cuando usted la complementa, es superior en el sentido de que usted lo utiliza en cosas buenas, como estos procesos. Este escenario deportivo es el perfecto para reunir a los habitantes de Villa Estela, ya que ellos viven y gozan el certamen, en donde participan más de cuatro comunidades, y que tendrán el campeón del torneo el 19 de septiembre, y en donde se empiezan a formar grandes talentos, que muchas veces aparecen de forma fugaz. Territorio que nos muestra su forma de vida y que el deporte se convierte en su mayor complemento para ser felices y disfrutar con los suyos. La información deportiva llega a su final con JJ en la jugada, desde la comunidad de Villa Estela, junto con John Quesada, que nos acompañó en la cámara y que les habla JJ en la jugada. Buenaventura tiene que estar limpia y bonita, pero que va a ser el piso, porque Buenaventura es un paraíso. Y recuerden todos, duro con el problema y suave con la gente. Chao y permiso.